El 80% de las personas con SIDA están en edad de trabajar Al final de un día de trabajo se antoja un rato de diversión Y después, ya pasados de copas, nos olvidamos de todo Pero cuidado, el SIDA no perdona En tus cinco sentidos decide Abstinencia sexual O usar condón El SIDA es un problema de todos El SIDA es un problema de todos